Tengo una amiga que se va a casar, todos la conocen, pero me reservo el nombre. Compró una de estas casas que están divinas. Esta viene siendo la casa modelo de reservas de Versailles. Está espectacular. Y bueno, ella quería que yo la ayudara a ver los espacios para ir viendo qué lámparas vamos a comprar. Pero yo soy tan genia que yo fui a buscar el catálogo del Umicentro que acaba de salir. Es el catálogo con novedades de verano. Aquí ves precios, ves más o menos los estilos que están sacando, las modas, y es mucho más fácil. Primera cosa que vamos a ver, abanicos. Hay una gran variedad y aquí de salida necesitamos abanicos en áreas que queremos ventilar y sobre todo el área de la terraza que está muy linda. Para lo que son dens y hasta recámaras, el Umicentro recomienda un toque industrial. Estas lámparas están bellas. Esta es una belleza, $39.95, o sea, wow. Y esta otra, en este color bronce que está muy de moda, en $59.95. Yo creo que estas me las voy a llevar para las habitaciones. La iluminación de cocina es súper importante y el Lumi ahorro del Umicentro nos tiene estas lámparas geniales que son LED en $29.95. Oigan, y también tiene unos paquetes más chéveres que se llama La Pareja Ideal. Tú compras una lámpara de mesa de noche y te dan dos. Perfecto para cuartos de niños porque pones dos y, bueno, por supuesto, para la recámara principal. Amiga, la casa te va a quedar divina porque he descubierto en el catálogo de Lumi ahorros que también tienes 20% menos en el área de cortinas y roll-ups y también tienes 20% menos en las pinturas Benjamin Moore. Así que vamos a hacer este trabajo de una vez. Toda la iluminación va a ser LED. Por supuesto, Lumi Centro tiene una gran variedad. Alto rendimiento y ahorro energético. Estas son para exteriores y las quiero colocar en el área de la entrada de la casa. ¿Ven qué se necesita? Son para exteriores. Para lámparas modernas, contemporáneas, la iluminación y el diseño van a ser de arte luces. De verdad que el catálogo de Lumi Centro me ayudó muchísimo a organizar lo que quiero comprar. Tengo un presupuesto, estoy bien organizada. Ya saben todos, aprovechen el Lumi ahorro de Lumi Centro. La Casa Ideal